Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que tenemos otra vez el J-Stars. Estamos con Peyito Canario. ¿Qué dice mi pipo? Aquí estamos para echarnos la revancha. Ahí vamos a echarnos unas partiditas entre nosotros, esta vez dándonos caña mutuamente a ver cómo se porta aquí Pedrito. Vamos a darle cañita, a verás, tú vas a salir como los chorros del oro zurrado. Sí, ya te gustaría a ti hermano. Me voy a pillar al Shishio este, que con este te voy a dar yo felpa de la buena hermano. A ver, ¿quién me llevo? De compañero a Freezer hermano, con este te voy a dar yo felpita buena. Y de apoyo a... Venga, al Madara este. A ver, ¿qué tal? Te gustó mi idea, eh. Estuvo guapo, está guapo. Venga, listo. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Y por qué se ha puesto el CPU? Claro, porque ese es tu compañero, ¿tiene que ser el CPU? No, mira donde estoy yo. Pero tú eres... Ah, vale, vale, ok, ok. Ponlo ahí. O sea, me cambió solo. Venga, ahora sí que sí. Jojo, prepárate, compadre. Prepárate, compadre. Prepárate, compadre. Venga, venga, venga. Nada, ya tenemos un par de ellos desbloqueados, eh. Pero unos quedan unos cuantos. Sí, falta un flash. Son 50 solo los que son de luz ya. Y 25 de apoyo. Venga. A peñar. Yo, yo, la bienvenida ahí, tío. Hombre, chaval, bienvenido al club. Lo mismo digo. Ole, Jan por encima contra Sasuke. La mítica. Esta pelea es guapa, tío, porque los dos vamos a... A espada. Ven aquí, pequeño. Mira el cabrón que me esquivó, tío. Defensa perfecta. Qué cabrón. Ven para acá. Va, ahí me pilló el cabrón. Cuidado, 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 cuidado. El mío es un crema, tío. A mí me gusta este porque es el malo de la de Kenshin, el guerrero samurai, tío. Sí. Y está cojonudo, tío. Aunque hay pocos personajes de varias series, tío. Sí, han puesto poca variedad de las series, tío. Hay algunos que no me ayudan. Ahí te pillan. No, no me lo llevas a dejar. Va. Ah, de la comida, tío. Muerto. No pasa nada. Venga, aparece. No quiero... El puntito, eso no pasa nada. Eso es la bienvenida. Capa, escapa, escapa. Vamos a pillar aquí. ¿Qué? ¿Ya vienes a por mí, cabrón? Claro, tío. No haces la bienvenida. Mira. Sí. Mira que mi compañero... Mi compañero me deja tirado. Ahí, ahí. Prepárate. Prepárate, pequeño. Prepárate. Mira, ahí te suelto a Madara primero y venga. Hijo de puta. Rápido. La comida. Rápido. Se sale el turbo de este tío. Esquiva, esquiva. ¡Olé! Uno menos. Esto no puede ser. Venga, aparece que un te comes otro. ¿Dónde estás? Mira, ya se me quitó. Qué putada. ¿Tú qué te crees? Que estos trucos baratos me van a hacer algo. Toma, chaval. ¿Dónde vas, tío? Mi estocada mortal, niño. Esta es la estocada mortal. La llamo así. No pasa nada. ¡Fuera! ¡Fuera! Ven pa' aquí. ¿Dónde vas con la bolita esa? ¿Qué te crees que me vas a dar o qué? ¡Mira! ¡Vamos a ponernos serios, tío! ¡Se acabó la pobería, joder! Esto no me gusta, niño. ¡Se acabó la pobería, joder! ¡Escapa, escapa, escapa, niño! ¡Escapa, niño! ¡Se acabó la pobería, tío! Y me volvió a pillar. ¿Será, cabrón? ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! Píllame ahora, cabrón. Píllame ahora. La puta es que está Luffy por ahí dando caña, porque si no... Mira, 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 que no me da, 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 que no me da. No me vas a dar, no me vas a dar, chaval. No me vas a dar. ¡Mierda, mierda! Me quedé atascado ahí, tío. Me quedé atascado. Si no, me libraba. Me cago en la leche. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven para acá. ¡Vamos! Bienvenido a casa. Y me dio a mí el Madara, ¿sabes? No sé. Lo acabo de... Lo eché yo y me dio a mí. No, fue el tuyo. No, fue el mismo. Ah, vale, vale, vale. Se te olvida. Vale. Ahí te tengo ya contra las cuerdas, pequeñín. No pasa nada. Ahí te tengo ya como quiero. Ay, me cago en... Pero esos trucos baratos, ¿qué coño son? Que me... Me cortan el ataque. Sí, defensa perfecta, pero mira. Te lo comiste. Poco chakra, tío. El hallazo del diablo, joder. Poco chakra, joder. Fue buena. Rebancha, tío. Fue buena, fue buena. Una revancha. Ya, con la misma. Venga, ya, ya, ya. Venga, rápido. Venga, luchar de nuevo. Los mismos personajes y todo, ¿eh? Vamos. Venga, a ponerse serio. Casi te hago un perfect, ¿eh? Casi te hago un perfect. Qué perfect si te hice dado. Casi te hago un perfect. Venga, venga, venga. Luffy no, quiero a este, a Sasuke. Bienvenido. Willcoming. Mierda. Lo mismo digo. Sí, pues toma. Para ti también. Para ti también hay fuego, cabrón. La misma manera y dejo de él. Venga, ¿dónde estás? ¿Por qué huyes de mí, tío? Si te estoy pegando yo. ¿Por qué huyes de mí, tío? No seas cobarde y ven. Otra vez con esos trucos, tío. Déjame quieto. Me cago en todo. Toma, 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 chaval. Tomar por culo. Venga. Vamos a recargar. Chau, ¿cómo se mueven, tío? Pero... Mola cómo corren los de Naruto. Sí, mola que te cagas cómo corren. Porque este esquivar me sale poco, pero... Tío, la protección esa tuya es una puta mierda, tío. Y a mí por qué no me protege. Me cago. Y eso me quita vida, lo de... Sí, igual que Chidor y el otro. Me cago en todo. Toma ahí. Venga. Fuera. 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 Encima te lo dieron. Y me lo dieron. Venga, aparece rápido, chaval. Que tengo que usarlo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Pellito? ¿Dónde está Pellito? Míralo ahí. Vamos a por Pellito. Mierda, tío. Mierda, tío. Oh. Oh. A que lo esquivo. No te lo crees ni tú, compadre. ¡Ole! In the face. Yeah, in the face. ¡Ole! Me cago en la puta. Cúbrete ahí. Venga ya, tío. Y me matas con el poder ese, Chungo. El amateurazo, tío. Joder. Amateurazo. Tú sí que eres un amateur, cabrón. A ver. ¿Dónde estás? Ahí estás. Aquí estás. Sale para allá. Toma. El tajo del diablo. Pero tú... ¿Pero quién fue...? ¿Pero quién fue el infeliz? Hora de ponerse serio. ¿Quién osa tocarme? Venga ya, tío. Otra vez con eso. Escapa, escapa, escapa. Toma, lo esquive, cabrón. Jódete. Y va si me matas a mi compañero. Me quitas así una vida. ¿En serio? Se comió las explosiones del atleta. ¿En serio? ¿En serio? Venga ya, tío. Si lo esquive, todo guapo. Venga, venga. Esquiva, esquiva. Esquiva. Si me gusta. Oh, si no me lo hiciste al final. Muy bien. Ahí sale Madara a resolver la situación, mi hermano. Venga. Uno menos. Aparece ya. ¿Dónde estás? Ahí estás. Oh, otra vez, tío. Otra vez con ese poder de mierda. No te defiendas. Asqueroso. Eres un asqueroso. ¿Eh? ¿Qué? No pasa nada. Escapa, escapa. Chisio, escapa. No me vas a tocar, mi hermano. Ahí, ahí, ahí. Todo lo de katanas. Yo soy más viejo, tío. Yo utilizo mejor la katana, tío. Pero es un pringado. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Venga ya. Va, fue bueno, fue bueno, fue bueno. Sí, señor, sí, señor. Y nada, señores, hasta aquí la primera pelea guapa. Este es el primer, la primera. El primer round. Y... Ya veremos que atando más personajes. Ya iremos luchando con más personajes y haciendo más vídeos. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos, señores.